En el equipo de Everton, de la Liga Premier de Inglaterra, saben de la calidad del atacante mexicano Irving Lozano pero rechazan pagar 30 millones de euros al PSV Eindhoven. El director general del Everton, Marcel Brands conoce al futbolista mexicano pero el costo de su fichaje sale de los planes del club inglés que solo pagaría dicha cifra por un elemento que esté probado en la Premier League. ¿Te puede interesar? Video, Mijares y su hija Lucerito quieren, vencer al amor. A dueto Steven Berwin es otro de los elementos del PSV que llama la atención en el balompié inglés, aunque también tiene un costo alto para su contratación. Lozano y Berwin son jugadores interesantes, pero 30 millones de euros para Irving y 20 millones de euros para Steven. Ven, no pagaremos eso Brands quien también fue director deportivo en el PSV, por lo que vio la llegada de Lozano al cuadro holandés, además de otros mexicanos como Héctor Moreno y Andrés Guardado, admitió que sí. Chucky, Chucky, Lozano valdría 10 millones de euros menos sin duda Everton estaría dispuesto a desembolsarlos. ¿Te puede interesar? Ingrid Coronado sorprende con increíble cambio de looks y Lozano costará 20 millones de euros, lo consideraría, pero en cantidades más altas miramos a jugadores que ya han demostrado su talento en la Premier League o en otra Gran Liga. Irving lozano, quien vive su segunda campaña con el PSV. Eindhoven es uno de los goleadores del club y en la temporada anterior salió campeón, mientras que su estilo de juego versátil para actuar por las bandas y su habilidad han llamado la atención de algunos clubes, entre ellos Everton y Arsenal. ¡Suscríbete al canal!